Apache King, la leyenda de un joven blanco criado por los indios. Su vida despreocupada en la pravera. La feroz crueldad de los hombres blancos. Apache King, la historia de un joven dividido entre dos pueblos, los indios y los blancos. Tuvo que aprender a defenderse. A luchar por su mujer, por su supervivencia. Apache King, una violencia que no retrocede ante nadie. Hombres despiadados, dispuestos a matarle. A violar a su mujer, a destruir su orgullo. Apache King, codiciado por dos mujeres, amado y odiado. La historia de un hombre joven que se vio obligado a luchar por su libertad. ¡No! ¡No! Los indios son su segunda familia. Lo han amado. Lo han criado. Han muerto por él. Por él han sufrido. Por él han luchado. Apache King, una historia de amor. De guerra. De sentimientos. Y de odio. ¡Apache King! Apache King. ¡Apache Queen! ¡Apache King! ¡Apache King! ¡Apache King! Gracias.